Variedad de modelos y marcas Vehículos, motocicletas, cuadraciclos, bicicletas y otros Trámites financieros con una serie de entidades, de todo Usted puede encontrar en la Feria de Autos de Pérez Celedón La actividad comenzó el pasado sábado y concluirá este martes en la noche Todo el tema de la lluvia nos ha afectado un poco, ha llovido mucho en este cantón Pero la gente ha venido, hay una cosa muy importante Esta es una feria muy específica, el que quiere comprar vehículo nos ha visitado También, como había actividades muy bonitas durante todo el fin de semana Entonces también se ha venido muchos niños el domingo con sus padres Han disfrutado un día muy bonito, muchas actividades Entonces las dos cosas, pues el clima no ha ayudado mucho Pero la gente ha estado muy interesada, nos ha visitado y ha sido una experiencia muy importante ¿Qué les han comentado las agencias a ustedes? Bueno, han podido hacer negocios, que para nosotros es un objetivo muy importante Están tranquilos, están contentos y sobre todo nos han apoyado mucho con este proyecto La construcción de casas de convivencias, entonces esto es una motivación extra Así que aproveche todo lo que le ofrecen y las facilidades Tal vez el negocio del mercado no ha estado muy bien, pero es una cosa generalizada Sin embargo hoy han manifestado que están tranquilos, están contentos y dispuestos También pensamos en que van a volver otra vez ¿Termina mañana ya? Termina mañana, hoy hay actividades en la tarde-noche Ahí tenemos algún conciertito, hay una presentación de adultos mayores en la tarde Y mañana pues es un día de cierre, hay un concierto, un concierto importante Y también las rifas El concierto estaría siendo a las 7 de la noche Con son estilos Y haremos las rifas al final de la feria Tipo 9 de la noche estaremos rifando los premios El costo de la entrada es de 2.000 colones por persona Y tienen la posibilidad de ganar muchos premios Como una motocicleta, 2 millones de colones en efectivo y un viaje en crucero Esto es una cosa interesante, hay diversidad de productos automotrices Se pueden venir a conocer los modelos 2018 Aquí ya están comercializando modelos 2018 Hay ofertas, hay modelos salientes también 2017 Que tienen precios importantes, precios de feria Entidades bancarias con muy buena oferta crediticia Que da una posibilidad mayor a adquirir un vehículo nuevo Y hay una plaza de comidas Hoy va a haber inflable para los niños Es un evento muy bonito La actividad está a cargo de la Asociación Procentro Asistencial Nazaret para la Familia De la Parroquia San Isidro Labrador Este es un espacio que pertenece a la Iglesia Católica y que está ubicado en Barrio San Francisco de Asís Todos los recursos que se generen de esta actividad son para continuar con la construcción de la Casa Nazaret La Casa Convía es un proyecto muy importante Es un proyecto de índole social Que trae consigo una ayuda espiritual para muchas personas Son unos edificios en donde se va a poder hacer actividades, convivencias, reuniones La misma, el mismo barrio, el mismo pueblo aprovecha porque aquí hace también eventos Entonces es un punto de encuentro muy importante Y le digo Carmen que esto está haciendo un gran impacto a nivel social, a nivel de la familia A nivel de jóvenes, niños, adultos, adultos mayores que reciben aquí O obtienen un encuentro espiritual que les mueve sus vidas y les ayuda Así que aproveche, este martes ya termina la Feria de Autos en Pérez Celedón